Me escribo lágrimas Con regocijos segarán Donde su lágrima regaló Hermosas plantas que serán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Traiendo al hombroso Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Más diario fruto en bendición Andando irán, llorando irán Pero felices volverán 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 Música 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 Música